El panorama que por ahí nos encontramos era, digamos, académicamente, estaba todo encaminado, digamos, seguimos apuntando lo que veníamos diciendo, digamos, hacer una federación que esté más presente, y bueno, lo que recibimos, por ahí la situación no era en cuestión a dependencias, no era la que esperábamos, digamos, pero bueno, lo estamos afrontando de la mejor manera posible. ¿Cuáles son los principales proyectos con los que van a empezar esta gestión? Y ahora lo más urgente, por así decirlo, es tratar de hacer un ingreso, un ingreso que sea exitoso, que sea óptimo, que el estudiante que venga vea a la universidad con todo lo que tiene para brindarle y que, por supuesto, se quede. O sea, darle al ingreso la importancia que tiene, que es mucha dentro de la universidad. Con respecto a los servicios que manejaba la Federación Universitaria, por ejemplo, el kiosco y las fotocopiadoras, ¿van a continuar con esta gestión? Sí, nosotros el kiosco ya hace unos días que lo cerramos, digamos, por algunos inconvenientes que tuvimos cuando asumimos, pero sí, nuestra idea es empezar el año con todo, digamos, reabastecerlo, poder tener el Wi-Fi también en la dependencia, que es muy importante. Y bueno, estamos siempre haciendo la atención en Mellenfur, dando servicio, bueno, o para que traigan cosas, o los parrilleros que, bueno, que ya los prestaban los chicos, seguir haciéndolo, el servicio de que vengan a tramitar cosas institucionales o lo que sea que puedan imprimirlo también en el lugar. Y obviamente la atención de siempre. ¿Cómo recibieron la noticia, la conducción por parte de Dinámica Estudiantil, los demás claustros, cómo va a continuar esta relación con los docentes, con los no docentes y también con los graduados? No, muy buena. La verdad, encontramos predisposición en todos ellos para juntarnos a charlar, que ellos también nos cuenten sus realidades, y ir nosotros, digamos, con las nuestras y ver cómo podemos trabajar en conjunto, pero en sí es muy buena y bueno, y esperamos lo mejor para todas esas relaciones.